Barcelona Sea Gardens es el hotel ideal para escapar de nuestra rutina del día a día. Además para hacerlo en cualquier momento, en cualquier época del año y hacerlo de una forma realmente especial. Además de poder disfrutar de un microclima privilegiado que nos ofrece la zona y en el concreto el hotel, de unas instalaciones fantásticas, de unos jardines exuberantes, de unas piscinas realmente únicas y extraordinarias. Además de hacerlo acercándonos a un ambiente absolutamente asiático, distinto. Ser capaces de escaparnos muy lejos estando muy cerca. Ese es el principal atractivo, me atrevería a decir, de nuestro hotel de Barcelona Sea Gardens. La capacidad de que el huésped se abstraiga de sus preocupaciones, de su vorágine del día a día, su vorágine laboral, del estrés que tenemos todos y de meterse en un ambiente muy relajado, un ambiente de disfrute de los sentidos, en el que además mimamos y cuidamos todos y cada uno de los sentidos y de hacerlo acercándose a Asia sin necesidad de largos vuelos, muy cerquita. ¿Y por qué el ambiente tailandés? En Barcelona Sea Gardens hemos querido acercar un trocito de Asia al Mediterráneo. Nosotros nos gusta decir que nuestro hotel es un sueño asiático en el Mediterráneo, el sueño de ofrecer algo distinto. Desde un primer momento hemos querido ofrecer a nuestros huéspedes un producto de alta calidad, un producto de cinco estrellas, pero además de hacerlo basándonos en lo que para nosotros es el referente de la hostelería y del lujo actual, que es el mundo asiático. Esa hospitalidad, esa amabilidad y esa cercanía hacia los sentidos que nos ofrece el mundo asiático es algo que nosotros hemos tomado como referente y que hemos querido traernos a este rinconcito del Mediterráneo y imbuir a todo nuestro equipo de ese espíritu para que el cliente tuviera esas mismas experiencias que podría encontrar en Asia. ¿Y cuál es el principal motivo para que un hotel así entre en la lista de Leading Hotels of the World? Bueno, Barcelona Sea Gardens acaba de entrar en Leading Hotels of the World, la asociación de hoteles de lujo más importante del mundo, me atrevería a decir. Y el principal motivo es nuestra apuesta desde el primer momento por ofrecer un servicio de calidad, un producto a la altura de los huéspedes más exigentes y sobre todo un producto lo más próximo posible a la experiencia que ofrecen los resorts del sudeste asiático. Sobre todo es fruto de nuestra apuesta también por la mejora continua. Desde un primer momento no nos hemos querido conformar con tener un buen hotel, tener un hotel muy bonito, tener un hotel hasta especial si quieres. Nuestra apuesta es con mejorar cada día. Y es por esto que tras cuatro años de trabajo, intentando mimar a nuestros huéspedes, intentando acercar esa experiencia asiática al mayor número de personas posibles, ha llegado el momento en el que estamos preparados para dar un paso más y para garantizar que nuestros servicios están a la altura del resto de hoteles que están incluidos dentro de este selecto grupo de Leading. ¿Y qué beneficio recibe el hotel a estar en esta lista? Bueno, en primer lugar, para nosotros es importantísimo estar en Leading porque supone un reconocimiento a nuestro trabajo. En primer lugar, es el reconocimiento a que hemos adquirido o hemos alcanzado el nivel que pretendíamos. Se reconoce de alguna forma que en Barcelona Sea Gardens hemos logrado situar el hotel en esa pretensión de ofrecer los más altos niveles de calidad en el servicio a nuestros huéspedes. En segundo lugar, desde luego, supone un reconocimiento a nivel internacional. Supone ya no solo hablar de los mejores hoteles de España, sino situarnos entre el selecto grupo de hoteles que están en Leading en el mundo. Y por otro lado, como no, supone abrir fronteras, supone apostar también por la internacionalización, por dar un pasito más en nuestro posicionamiento a nivel internacional dentro del mundo del turismo. Y dentro de la sublime decoración tailandesa, ¿en qué suspiras? ¿Quién hay detrás de todo esto? La decoración para nosotros es parte importantísima de un todo. La decoración del hotel es uno de los elementos diferenciadores, pero está enmarcada dentro de toda la línea argumental que lo que pretende es que el hotel esté pensado para deleitar todos los sentidos y para acercar la experiencia del huésped a Asia. Es importantísima la decoración, pero es importantísima también integrada dentro de una arquitectura especial y sobre todo de un paisaje, dentro de una exuberante masa jardinada, por así decirlo. Nosotros siempre hablamos de que en Barcelona Gardens es más un jardín con hotel que un hotel con jardín. Es por esto que decoración, jardines, arquitectura y agua, piscinas, flujos de agua, cascadas, estanques, forman un todo armónico. Un todo armónico en el que sirve en cualquier caso al objetivo principal que es conseguir que el cliente se pueda extraer de su día a día y trasladarse con una experiencia realmente satisfactoria al lejano oriente, por así decirlo.